¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Cari. Acá estamos escuchando atentamente. Se sale de la vaina por hablar. Erika es quien más conoce a las dos hermanas. Y me dijo que, off the record, obviamente, perdón, que no se llevaba muy bien, así que se la suelto y se la dejo para que le pregunten todo. Dale, perfecto. Gracias, Tucho. Muchísimas gracias, Erika, por estar con nosotros hoy. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias. Erika, fuiste la última persona que cuidó. Bien, muy bien, gracias. Acá, escuchando todo. Perfecto. ¿Qué es lo primero que querés decir? Porque me imagino que ya escuchaste algunas cosas. ¿Qué es lo que primero querés aclarar, decir, comentar? Erika, vos cuidaste a Daniel. Yo cuido a Daniel. ¿Y Chabela, tu madre, cuidó a Eleonora cuando estuvo internada? ¿Y también lo cuidó a Daniel? No, cuando estuvo... Mi mamá cuidó a Daniel cuando se internó, por primera vez en Bernal. Ok. Ella era la única que lo cuidaba y se iba a cuidarlo hasta Bernal. Cuando Daniel sale de Bernal, está un tiempo en la casa de Daniela, cae, tiene una recaída, y como quedaba muy lejos, y por una cuestión de la obra social, no podían internarlo allá nuevamente tan lejos, lo internan en San Isidro. Yo empiezo a cuidarlo en San Isidro, turno tarde, lo cuidaba hasta la noche, y ahora el turno noche lo reemplazaba mi tía cuidándolo a Daniel. Así hasta que salió de ahí. Cuando sale de la internación del hospital San Isidro, voy a cuidarlo en la casa, al departamento ese famoso que está en Soler, esquina Gallo, y estuve cuidándolo desde fines de julio del 2018 hasta fines de enero del 2019. Bien, o sea que vos sabés... En esa casa, en ese departamento. Al pie de la letra sabés quiénes iban a visitarlo, quiénes estaban, quiénes no. Contanos. Sí, te voy a contar desde el principio cuando yo voy a cuidarlo al hospital de San Isidro. Yo entro a cuidarlo ahí a Daniel, lo cuidaba solamente de tarde, ya te dije, mi tía lo cuidaba de noche. Sí. En uno de esos días que estuvo internado, en uno de los pasillos, yo me la cruzo a esta señora, yo no sé si ella lo va a recordar, me la cruzo a esta señora misteriosa, como dijiste vos el viernes, la del 3% que tiene en el testamento, que es Fabiana. Sí, sí, Fabiana. La última novia. La última novia. Yo estaba... Claro, yo estaba acompañada por Daniela, en ese entonces, porque Daniela me venía... Yo en ese entonces tenía una criatura muy chiquitita y me tenía que hacer el relevo hasta que llegara mi tía. Entonces, viene Daniela y ahí es donde nos cruzamos en uno de los pasillos cuando Daniela me estaba despidiendo a mí, a Fabiana. Fabiana se quedó incluso con Daniel y en otras oportunidades también ha venido a visitarlo mientras yo lo cuidaba a Daniel en el hospital de San Isidro. Sí. Es más, yo, para que sepan, por si la otra parte quiere decir que eso no es verdad o... ¿Quién sería la otra parte, Erika? ¿Quién sería la otra parte? La otra parte se vendría a ser la otra hermana. Eleonora. 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 En la otra hermana, Eleonora. Claro, para que no salga quizás a desmentirme o demás. En esa habitación del hospital de San Isidro, en la misma habitación, estaba internado el hijo de Mercedes Sosa. Ah. Ajá. Fabián María. ¿Dónde va tú? Yo salía... ¿Dónde falleció? Claro. Claro, solía todas las tardes tomar mate con la mujer cuando venía a cuidarlo y esperar a hacer el traspaso con mi tía a la noche. Sí. Cuando sale Daniel de esa internación, está un tiempo, no sé si en su casa solo o había ido a la casa de Daniela, porque era un señor que no podía estar mucho tiempo solo. Ajá. Ajá. No podía fumar, tenía que estar controlado y era una persona que no podía estar solo porque no sabíamos qué es lo que podía hacer. ¿Te pagaba él? Siempre estuvo controlado. Erika, ¿te pagaba él? A mí me pagaba, no. A mí la persona que me pagaba en mano e incluso a veces no llegaba a venir a pagarme y yo tenía que ir a buscar el dinero, era Daniela o el marido de Daniela. Perdón, cambia la historia. Digo, de una Eleonora que en su momento a vos te confió, Diego, que tal vez no estaba presente tanto Daniela, acá lo que está diciendo Erika es que Daniela estaba muy presente. Y el dato económico, porque lo que dice Eleonora es que de 2015 de los gastos me hice cargo yo y tengo todos los comprobantes, pero según relata Erika, ni siquiera la veía en las internaciones. Quizás habla de los gastos de estas famosas expensas. A mí jamás, a mí perdón, ¿eh? Sí, 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 te escuchamos, Erika. A mí jamás, a mí jamás recibí un peso en mano de Eleonora. Jamás, jamás. Erika, cuando habla de Eleonora... El único momento en que yo recibí un pago... Sí. Sí. Te escuchamos, te escuchamos, contesta, por favor. Déjame que te termine esto. Sí. El único momento en que yo recibí un pago en donde estaba Eleonora, Daniela y Andrés, que es el marido de Daniela, fue cuando yo decidí no trabajar más con Daniel y Daniel no me quería pagar, entonces fueron los tres y me pagaron. Erika, yo quiero saber algo y quiero que seas sincera. Cuando hablas de Eleonora, hablas quizás con mucho respeto o es miedo. Porque estuvimos en la casa de la discoria, en el departamento, y muchísima gente tiene miedo de nombrar la palabra Eleonora. ¿Vos tuviste alguna situación donde te sorprendió ciertas actitudes de ella? No, primero no le tengo miedo ni a ella ni a nadie. La puedo nombrar, pero realmente te soy sincera. Yo con ella solamente, realmente compartí ese último pago y después yo te puedo decir, de mis 42 años para atrás, compartí cuando era chica. Erika... Cuando era chica, ¿qué te estoy diciendo yo? Eleonora tiene 50, Daniela tiene 47, 48 y yo tengo 42 años. Mi mamá cuando iba a trabajar a la casa de su mamá... Claro, es... Yo jugaba con las chicas. Se conocen de toda la vida, crecieron juntas, Erika, crecieron juntas. Hay un dato que me parece importante, porque cuando hablamos de conflicto entre hermanas, pareciera que esto no viene solamente desde una disputa económica. ¿Cómo era la relación entre esas dos hermanas de chiquitas? ¿Recordás? Yo te puedo decir lo que yo veía, que Daniela vivía detrás de mi mamá. Daniela buscaba en mi mamá la contención que no tenía en la suya. Ok. O sea, madre ausente. Bueno, está bueno que traigas eso, porque nosotros nos enteramos, por un mismo comentario del entorno cercano a Zulma Fayad, que Zulma está peleada con Daniela, y lo corroboramos con el mensaje que tuiteó Daniela el fin de semana. Habló de una mala madre. ¿Qué pasó? ¿Recordás más o menos algún hecho que haya sido muy significativo? Yo no sé puntualmente las cosas de familia que pasan. Lo que yo te puedo decir de mi vivencia, de la vivencia que pasó, y de las cosas que yo veía, porque mi mamá estaba prácticamente con ellas, lo que yo te puedo llegar a decir es que a Daniela, a los 14 años, la echaron de su casa. ¿Cómo la echaron? A los 14 años. Y con la excusa esa de decir que no terminó el secundario, no significa nada que no haya terminado el secundario, que pueda llegar a ser, no sé, cualquier cosa. El tema es que Daniela se fue a la casa de una amiga, de la vuelta de su casa a vivir, porque su mamá la había echado. ¿Y por qué la echaron? Y Daniela hizo una vida, una vida alejada de esa familia, porque claramente hubo un favoritismo con Eleonora. Erika, Erika, ¿pero qué pasó? ¿Recordás el hecho? ¿Por qué la echaron? ¿Por qué se pelearon? Yo no sé realmente por qué se pelearon, realmente te soy sincera, no sé, lo que yo te puedo llegar a decir es que a los 14 años uno es rebelde, yo fui rebelde y cualquiera que tiene hijos te va a decir que a los 14 años es una edad difícil. Pero 14 años es menor. Erika, es un bebé. Quizás ella también lo ha hecho. Es un bebé. Y Zulma tiene una estructura, una estructura y una forma de educar diferente, por lo menos yo la comparo a diferencia de lo de mi mamá, diferente a lo que es mi mamá. Muy escrita, muy escrita. Igual, digo, está el descargo de Daniela, está el descargo de Daniela, y a mí me impacta algo conociendo a Zulma y sabiendo que es una buena mujer, en lo profesional impecablemente, pero la conozco desde ese lugar. Daniela, su hija, dice que es una mala mujer, que se tiene que saber la verdad y que cuando llegó a Chacarita para retirar los restos de su padre, encontró nada más que la mitad de las cenizas porque Leonora había dado la orden de que la otra mitad se la den a ellos. Digo, más allá del rapto emocional, me parece muy perverso dividir los restos de un ser humano. Pero, ¿por qué dice eso, que es una mala persona y que se sepa la verdad? Yo considero una mala, no sé si una mala persona, pero una mala madre que eche a una criatura de 14 años de su propia casa, por ser rebelde, yo lo considero que no lo considero. Bien, pero estaba Daniela. Hoy soy mamá y no haría jamás una cosa así. Bueno, pero estaba ahí con el padre. Estaba Daniela. A mí me encantaría poder llamarla Zulma. Ellos están divorciados hace muchísimos años, desde que eran chicas están divorciados ellos. Claro, pero el padre ahí, una madre puede echarte, pero un padre, o sea, son dos los que deciden dentro de una casa. Igual habló Zulma, ¿eh? Habló en redes sociales. ¿Habló? ¿Qué dijo Zulma? A ver, muy metafóricamente, ella es una mujer muy espiritual, que trabaja hace tiempo en ella, dijo, amorzores, tengo los años justos para no seguir soportando ningún acto de violencia. Zulma habla de violencia respecto, supongo, de la hija. Por ahora pondré en práctica mi silencio hasta que los caranchos encuentren a otras personas a quien hacerles daño. Sí, pronto me voy a manifestar. Buen día, gracias. Alude a la versión que da, obviamente, Daniela respecto de este litigio. Bueno. Les voy a tirar como datito nada más, ¿eh? Para que ustedes lo analicen. Cuando Eleonora decía que no podía, que se le hizo tarde, que no podía por esto, por aquello, porque tenía que ir al médico, que siempre ponía una excusa para no ir a visitar a Daniel y dejarlo pobrecito ahí esperando. En una de sus internaciones, en donde yo ya no estaba, creo que fue la de cuando se intoxicó con pastillas, ella acusó que no podía ir a visitarlo porque siempre pone una excusa. Ya te digo, en San Isidro jamás fue a visitarlo. En Bernal tampoco fue a visitarlo porque la cuidaba mi mamá. Sí. Y en una de esas internaciones, sí lo que doy fe es que en el geriátrico que estuvo Vicente López, ha ido, incluso ha cantado ahí, en ese geriátrico para los otros pacientes, y ha ido también Zulma Fallá a ese geriátrico. Lo que puedo decirte es que cuando en una de las tantas cosas que ella acusaba que no podía ir y demás, porque la habían recién operado, si vos no podés ir a visitar a tu papá porque estás recién operada o acusás de estar recién operada, si no podés ir a visitar a tu papá, mucho menos podés ir a cantar para las víctimas de Cromañón. Y ella fue a cantar para las víctimas de Cromañón. Y ella fue a cantar para las víctimas de Cromañón.